Una vida dedicada a la danza. Fue en 1985 cuando, a iniciativa de los investigadores, nos dimos a la tarea de construir la memoria de la danza mexicana. A través de la recopilación de documentos que hablamos de quienes la han hecho. Creado a través de las particulares historias que he utilizado. En materiales de lectura y consulta que den cuenta de su obra, es decir, nuestra historia. En este año nos sentimos particularmente contentos. Pues desde que dimos inicio a la segunda época, en 2010, que es, por primera ocasión regresamos a iniciar nuestra original serie. ¡Gracias! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!